Y desde ya, sin más preámbulo, quedan en la grasa compañía de la música y las mezclas de DJ Chino, en DJ Chino Mi vida entera, te llevarás todo mi amor Mi juventud, mi vida entera Y desde ya, sin más preámbulo, quedan en la grasa compañía de la música y las mezclas de DJ Chino De tu mal pago, te llevarás todo mi amor Mi juventud, mi vida entera Te llevarás todo mi amor Mi juventud, mi vida entera Pido perdón por este ser que está muriendo Mi corazón se niega mal a tu cariño Te llevaré como una cruz Prendida a mí, es mi martirio Te llevaré como una cruz Prendida a mí, es mi torpe Prendida a mí, es mi torpe Música Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos Y es tan lejos Y tu vida Para mí Ya te olvidé Que es tan lejos de mí Tú no lograste con herirte Lastimarte y convertirte No sé qué Me atrapaste Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me tenías que lo inhumano Y lo inveniste puede ser Me riquiste exactamente enamorada Aunque nunca me has salvado Ya lo sé Me riquiste que jamás podré olvidarte Que me estuve sin jodarte Y a decirte que sabré Luché con el amor Que me detendía y se fue Ahora Ya te olvidé Me olvidaste Me lastimaste Pero Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre una vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos Y tu vida es para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirte Lastimarte y convertirme en tu sueño Me atrapaste Me atrapaste Me comiste De tu mano Me tenías que lo inhumano Y lo inveniste puede ser Me riquiste exactamente enamorada Aunque nunca me has salvado Ya lo sé Me riquiste que jamás podré olvidarte Que después iba a tomarte Y a decirte el pensamiento Luché con el amor Que me detendía y se fue Ahora Ya te olvidé Ahora Ya te olvidé Te lo hice Que no voy a la sociedad ¡Adiós! ¡Bájale! Sin ti Mi vida sin ti En desierto Se ha convertido Sin tu amor Sin tu amor Si no tengo tu amor Vuelo sediento Por tus besos Por tus besos En el dolor Sin ti Yo no sé vivir Ando perdido En las cantinas Llorando por ti No puedo más Me están matando Este dolor Mi vida es un desierto Sin tu amor No puedo más Me están matando Este dolor Mi vida es un desierto Sin tu amor Mi vida es un desierto Sin tu amor Que no avise de amor Con tus besos Mami Oye Marco Antonio Suárez Vamos ahí Esta noche Como todas las noches Voy a hacerte miedo De mil maneras Esta noche Como todas las noches Entré mi fantasía Encenderé mi hoguera Yo olvidaré Que es un pecado mortal Que la mujer de un amigo Se debe de respetar Amor pirata Amor de contrabajo Es ilegal Amor que mata Siempre por la espalda Hacia nuestro amor Amor pirata Amor de contrabajo Amor ilegal Amor de una noche De unas cuantas horas En un cuarto de hotel Esta noche Como todas las noches Voy a hacerte miedo De mil maneras Esta noche Como todas las noches Entré mi fantasía Encenderé mi hoguera Yo olvidaré Que es un pecado mortal Que la mujer de un amigo Se debe de respetar Amor pirata Amor de contrabajo Amor ilegal Amor que mata Siempre por la espalda Hacia nuestro amor Amor pirata Amor de contrabajo Amor ilegal Amor de una noche De unas cuantas horas En un cuarto de hotel Somos los auténticos La sociedad Primera Para conquistar tu corazón Llevo en mi pecho Triste fracaso Llevo en mi alma Disqueza Mi dolor Tu juraste Amarme eternamente Yo te di Todo mi amor En cambio tu Me pagaste Con mentiras Que dolor Llevo en mi corazón Al saber Que fui engañado Que fui engañado Al control De las mezclas Y de chino Borracho Paso yo mi vida Por un amor Que me ha traicionado Borracho Paso yo mi vida Por un amor Que me ha traicionado Que me ha traicionado Así la vida Del muchacho Y me he traicionado Y andar tomando Y andar tomando De la resbal Que triste es mi vida Que triste es mi destino Y andar tomando Hasta acabar mi vida Música Borracho, paso yo mi vida por un amor que me ha traicionado Borracho, paso yo mi vida por un amor que me ha traicionado Y es la sociedad privada para ti Música Hola como estas, se que no esta bien Que venga a buscarme sabiendo que tu ya tienes otro amor Y es imposible que vuelva ya, pero como te quiero vuelvo a tus brazos una vez mas Por ultima vez yo te vengo a ver, a darte mi amor y a decirte adiós Por ultima vez yo te vengo a ver, a darte mi amor y a decirte adiós Música Ya tienes otro amor y es imposible que vuelva ya, pero como te quiero vuelvo a tus brazos una vez mas Por ultima vez yo te vengo a ver, a darte mi amor y a decirte adiós Por ultima vez yo te vengo a ver, a darte mi amor y a decirte adiós Música Necesito platicarte, de mis problemas hablarte, con un abrazo expresarte, que necesito de ti Música No es momento, para hacer una llamada, quizas es pienso que paga, pero te quiero decir Siempre te recuerdo, que siempre te recuerdo, que yo subo por ti, que no puedo olvidarte Necesito un amor, necesito un amor, que me ayude a adquirirte, que me de su calor, que me quite el dolor, que me ayude a abracarte Necesito un amor, que me quite el dolor, que me ayude a abracarte Necesito un amor, alguien que por favor, que me cuide y me abrace, que me de su calor, que me quite el dolor, que me ayude a abracarte Necesito un amor, alguien que por favor, que me ayude a olvidarte Música 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 Armonía 10 Música Solo para ti Música 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 Esto existe, el amor para mi, todo me dicen que te perdí, en la vida yo tu voz de un solo estoy Música 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 Te conocí, me enamoré Perdidamente en ti creí Has cambiado mi vida, yo ya no soy el de ayer Si vivo solo por ti, eres más fuerte que toda razón Has cambiado mi vida, yo ya no soy el de ayer Si vivo solo por ti, eres más fuerte que toda razón Si alguna vez me faltas tú, no sería igual que ayer Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras Perdido en otra piel, al ser pasado no quiero volver Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras Perdido en otra piel, al ser pasado no quiero volver No quiero volver Al control de las mezclas Dime Chino No quiero tener que ver No puedo vivir sin ti, no puedo dejarte amarte Estarte y hacerte feliz Me duele sentir tu ausencia Me mata la soledad Me hace falta tu presencia Para amarte y sentirme feliz Música Mis días se tornan grises La noche me hace llorar Mi alma está mojada Pensar de esa de mi vida Pensar de mi pena Diría tu corazoncito Y entre la piedad Ven en mi Y no dejes que de a poquito Se muera por ti Y no dejes que de a poquito Y no dejes que de a poquito Se muera por ti Música Siento que te quiero De tal manera que me vuelvo loco cuando tú te vas Siento que te amo De tal manera que me falta todo cuando tú no estás Todo fue bonito Todo fue bonito al comienzo Tu belleza, tus palabras, tus caricias, llenas de pasión Todo era mentira Que yo era el único Poder compartir a tu amor Traicionera Ay, traicionera Traicionera ¿Por qué razón te amo como un loco? Traicionera Traicionera Mi amor como veneno corre en mi sangre Traicionera Traicionera Más solo que te extraño, que te llame, que te busque Traicionera Ay, traicionera Traicionera Mi orgullo cuantas veces se ha caído Traicionera Traicionera Quisiera no quererte, ya no quiero amarte Traicionera 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 Ooh Cheru Benario Imponiendo su estilo Al sotron de las verses V.II XII Original Cinema JV DJ No, 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 no resulta en mi vida tan fácil El poder olvidar este amor y arrancarte de mi corazón No, 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 separarte de mi alma es difícil Toda esta inmensa pasión que me hace perder la razón Y en mi cor y la distancia han quitado este dolor Aunque trato de olvidarla, eres tú mi gran amor Y en mi cor y la distancia han quitado este dolor Aunque trato de olvidarla, eres tú mi gran amor Y hoy que quiero dejarla de amar, no responde la fuerza de mi alma Yo no sé dónde voy a parar, pero yo ya no puedo olvidarla Y hoy que quiero dejarla de amar, no responde la fuerza de mi alma Yo no sé dónde voy a parar, pero yo ya no puedo olvidarla Imaginando en una fiesta, en tu vestido, en una casa Niños, te salgo a buscar y no te encuentro Te haces de negar, ya no te siento No sé cómo cambiar tus sentimientos Contesta por favor, que yo te amo Yo no sé qué será de mí sin tu amor Yo no sé qué será si te vas Yo no sé qué será de mí sin tu amor Yo no sé qué será si te vas ¿Qué le digo a mis manos si te quieren tocar? ¿Qué le digo a mis labios si te quieren besar? ¿Qué le digo a la aurora al amanecer? Si me extraño hasta ahora y te quiero ver Te perdí, te perdí, no sé cómo Te perdí, te perdí, te perdí, no sé cuánto Te perdí Te perdí, te perdí, te perdí, no sé qué será de mí Al conmigrón de las bestias María de los Ángeles Qué tristeza siento en mi alma Qué dolor tan grande hay en mí Me dices adiós y estoy llorando Sí, estoy llorando y es por ti De mí me alegra por otro cariño Me dedico el corazón mío Vas a llorar, vas a llorar Cuando a tu lado mi amor me cante Vas a llorar, vas a llorar Cuando me lleves y me llores me sienten Vas a llorar, vas a llorar Cuando me busques, me llores me sienten Vas a llorar María de los Ángeles Qué tristeza siento en mi alma Qué dolor tan grande hay en mí Me dices adiós y estoy llorando Sí, estoy llorando y es por ti De mí me alegra por otro cariño Dejando herido el corazón mío Vas a llorar, vas a llorar Cuando a tu lado me apunta mi mente Vas a llorar, vas a llorar Cuando me lleves y me llores me sienten Vas a llorar, vas a llorar Cuando me busques, me llores me sienten Vas a llorar, vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar Cuando a tu lado me apunta mi mente Vas a llorar, vas a llorar Cuando me lleves y me llores me sienten Vas a llorar, vas a llorar Cuando me busques, me llores me sienten Vas a llorar Al control de las mezclas DJ Chino, envío Chino DJ